Son los ciertos que ella llegó, a mí me llegó la data, la recontrachequé con muchas fuentes y es post. Me llegó la data de muy buena fuente que a ella le habría llegado un mensaje de que él estaría con una azafata. La cuestión es que la azafata existe. Hoy alguien subió una foto de la azafata a Twitter, es una azafata de Aerolíneas Argentinas que además hace pole dance, además es físico-culturista, es soltera hasta lo que yo sé. Yo hoy le escribí, por eso todavía, ¿alguien dijo el nombre? No, ¿no? Sí. Ah, ok, Tania se llama, yo hoy le escribí por Instagram, me leyó y no me contestó. Es lo que me da, le dije hola estás, no es que le dije sos la novia de cosas. Si no fuera me hubiera dicho no, mirá, te escuché ayer, me enteré, Janina, no soy yo, ¿por qué me estás metiendo? No me contestó. Cuando no te contesta la tercera en discordia, nada más para que es, claro. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque está chequeado, porque Evangelina Anderson, agente del entorno, le contó que estaba separada, separada, no divorciada, esto puede ser que se arreglen, que después, a ver, uno después de una infidelidad puede hacer lo que quiera. Lo cierto es que a ella le llega un mensaje, le dicen que es verdad lo de la azafata, no sé, no tengo el teléfono, ¿qué tipo de mensaje le habrá llegado para que cuando ella le tire en cara lo que estaba pasando, él se lo confesó y le dijo que sí que era verdad? No sé si es que era una relación paralela, si fue dos veces, si fue tres, si fue cuatro, se escuchó. Se habla de que esto arranca varios meses atrás. Sí, la conoció en un viaje de River al interior, es el problema de los jugadores de fútbol y los técnicos, se van de viaje, se le va. Alguien, pues tengo, cuando yo chequeé con muchas fuentes, alguien que lo quiere y que es machista, me dice, bueno, ¿qué querés? Le tiran las azafatas encima. Bueno, ¿qué quiero? Que no te cojas las azafatas, bueno, estás casado. Y otro me dice, bueno, pero fue un garcio, bueno, no importa, estás casado, o sea, y la mina se enteró y lo dejó, y por eso lo cuento, ¿eh? Porque ella lo dejó, como cuando conté lo de Pampita y Moritán, de las amantes, es porque ya él estaba en el hotel este, Casa Lucía, ¿eh? Cuando uno sabe algo antes no se hace romper una familia. De última, ella ya lo sabe, estas cosas se cuentan cuando todos lo saben. Cuestión es que el mensaje que ella recibió, él le termina confesando, lo rajó, en este momento ella está sola viviendo con sus hijas, en no sé qué casa o departamento tiene en Monterrey, y él está entrenando doble turno para no blanquear en el club que no está viviendo en la casa. No sé, por ahí se fue un hotel, al hotel de la concentración. Claro, o mismo también quizás en esta ola de dimes y diretes de luchar la familia, quizás él está ahora en su casa, pero lo cierto es que vos chequeaste, y yo también lo chequeé paralelamente con gente de México, que él estuvo afuera de su casa, te lo puedo asegurar. Sí, sí, te creo. Estuvo varios días. Estuvo varios días, por ahí volvió. Hoy a la mañana nos levantamos con la lógica desmentida de ella, hay un poquito de discusión con la desmentida, porque cuando ella subió una foto de las dos manos agarradas, que puede ser de anoche o no, o junto, yo también le dije, che Diego, ven y agarrémonos la mano, subo la foto, así no nos siguen jodiendo porque no queremos blanquear. Ella pone, les pido un límite, tengo un hijo, el límite pedíselo a tu marido y a la gente de tu entorno que cuenta los mensajes que recibís y que estás separada. Siempre le quiero decir lo mismo a los famosos. Primero, no contamos ningún delito. Y segundo, que el límite lo tienen que poner ellos. Todo lo que nos enteramos es porque alguien te llama y te lo cuenta. Che, soy Pepe no sé cuánto, se separó Evangelina Anderson, recibió un mensaje, te caga tu entorno o el entorno de él. O sea, los caga el propio entorno. O sea, cuando a mí me cuentan una relación de novios, una cosa incipiente, una separación, no tengo una agencia de detective privado, me chupa tres huevos quién está con quién y quién se separa. No está en mi radar Evangelina Anderson, de hecho, porque nunca hablo de ella. O sea, el límite que lo ponga tu marido a levantarse a zafatas o la gente que te rodea, que nos cuenta a nosotros que te separaste. Y un detalle no menor, esto era un secreto a voces. O sea, si vos preguntás a diferentes fuentes de todo lo que fue el entorno de su época en River y demás, todos lo sabían. Hasta me atrevo a decir que muchos colegas lo sabían. Ok, y nadie lo sabía. Sí, porque los colegas del periodismo deportivo los cubren a los jugadores. Sí, obvio. Y pues no podés perder las fuentes de ellos. O sea, ellos van por otros temas. Entonces, lo personal para ellos queda... Después son los primeros en chusmear porque, de hecho... Yo sé que lo sabía en el club porque yo hablé con fuentes de River y me lo aceptaron, pero bueno, lo defienden. No, fue un día, fue un avión. ¿Qué querés? Es re fachero, se le tiran encima. ¿Qué soy yo? Yo soy una bomba y no ando cogiendo, ¿viste? No, no, no es una respuesta. El pibe se sube a un avión, no sabés las azafatas. Bueno, qué sé yo, controla el pito, controla el ganso. A mí me dijeron que es muy desprolijo y que no es lo único que habría hecho. Pero de lo que no tengo pruebas, no hablo. Ahora, después, ¿cómo va a ser estos pasos? Si ella está tan enojada. Ellos habían estado ya separados una vez y después volvieron, ella siempre es negadora. Ah, y otra cosa, en cuanto a la foto, porque recién también lo vi en la tarde. En la foto de la desmentida, ella tiene un tatuaje en la mano que en un momento se borró. Porque ella subió un videíto a las redes mostrando cómo se borraba el tatuaje. Porque era un chivo. Por lo que por ahí puede ser que esta foto sea vieja y hay quien te dice el tatuaje se lo volvió a hacer. No sé, no le sigo la ruta del tatuaje a Evangeline Anderson. Aparte ya es raro borrarte un tatuaje y hacer el mismo tatuaje. Es rarísimo. Que puede pasar igual, pero bueno. Bueno, no sé, un día ella subió una historia borrándose el tatuaje, la foto tiene el tatuaje y ahora no sé si lo tiene o no. Sí, lo tiene. Ah, lo tiene. Entonces, ¿no se lo borró y mintió? No, se lo borró, pero teóricamente estaba desprolijo y se lo volvió a hacer. Es un tatuaje de la familia, ya creo. Rarísimo. 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 Más información. Rarísimo.